¡Ay! ¡Ay! ¡Mataron a Lucio Vázquez! Volaron los pavorreales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez por una joven que amaba Eran las diez de la noche, estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos para invitarlo a un fandango Su madre se lo decía, su padre con más razón Hijo, no vayas al baile, me lo avisa el corazón ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Lucio te van a matar! ¡Ah! ¡Ah! Montaron en sus caballos rumbo a la sierra mojada Cuando llegaron al baile Y a su rival lo esperaba Lo invitaron a unas copas, Lucio no quiso aceptar Se hicieron de unas palabras Para salirse a pelear Le dieron tres puñaladas de la espalda al corazón Como le decía su madre Lo mataron a traición ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre Lucio! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Madre mía de Guadalupe de la Villa de Jerez! Dame licencia señora De levantarme otra vez Después que lo asesinaron Le echaron tierra en la boca Y así lo vieron morir Como cuando a uno le toca Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba